Amables damas y caballeros atrapados en las salas de espera del hospital, bienvenidos a Sí Ciertos, un noticiero de espectáculos matinal, les saludan el doctor, servidor y amigo y Espinosa. Sí Cierto, una especie de luciérnaga descubierta en su natal Jalisco llevará el nombre de Guillermo del Toro, pues fue clasificada como Potonius Guillermo del Toro y en la colección nacional de insectos de la UNAM. Se espera que tras el nombramiento, los demás insectos comiencen a buscar a esta luciérnaga para pedirle que les pague becas, viajes y se lance por la presidencia de México. Sí Cierto, como no llegaron a un acuerdo con farmacias similares, policías y elementos de seguridad tienen la instrucción de decomisar los muñecos del doctor Simi que el público arroja a los artistas en los shows masivos organizados por Ocesa y otras promotoras de espectáculos. Para no dejar morir la bonita tradición, se espera que Ocesa saque sus muñecos con personajes propios como el revendedor, el boleto clonado y la taquillera que no sabe ni prender la compu. Sí Cierto. A causa de una neumonía, Richard Gere fue hospitalizado de emergencia mientras vacacionaba con su familia cerca de Nuevo Vallarta en Nayarit. Afortunadamente, la familia reportó que ya pasó lo peor y el actor está recuperándose. Del hámster aún no sabemos nada. Sí Cierto. Un hombre que acosó a Kim Kardashian en varias ocasiones fue arrestado el fin de semana pasado por no cumplir una orden de restricción. Además de merodear su casa, el sujeto había enviado un anillo de diamantes a la influencer acompañado de una carta en la que la nombraba su esposa. Acción enferma cuando proviene de un pobre diablo, pero sumamente romántica si se trata de un millonario. Sí Cierto. J.K. Rowling, creadora de Harry Potter, dijo que no le importa que su carrera se vea dañada por sus comentarios sobre las personas trans que han sido considerados discriminatorios. Y esa, amiguitos, es otra de las ventajas que da el dormir 8 horas diarias sobre un colchón que puedes comprar cuando tu fortuna supera los 900 millones de libras esterlinas. Sí Cierto. Y para finalizar, Andrea Legarreta anunció en sus redes sociales que su matrimonio de 20 años con el cantante Eric Rubin llegó a su fin de forma amistosa. Tras perder su principal fuente de ingresos, espera que Rubin sea quien empiece a estar jode y jode a todos los extinbiriches para hacer otra gira de reencuentro. Sí Cierto. Llegamos así al final de esta emisión, agradeciendo su preferencia y confiando en que sus médicos lo recibirán a la brevedad. Se despiden de ustedes, Espinosa, Sí Cierto, y el doctor, servidor y amigo, quien como siempre les dice Cierto. ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí o si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias.